Y de la posición muy crítica hacia esta ley BASES, nos asomamos ahora a una perspectiva totalmente distinta. Es diputado por Córdoba, pero en este caso con una visión que tiene una serie de puntos y reconocimientos acerca de ciertos beneficios que podría tener Córdoba en la aprobación de la ley BASES. Sí, efectivamente. Bueno, lo que dijo Yarjora, el gobernador Yarjora, fue que la mayoría del bloque de los diputados cordobeses iba a apoyar la ley con el asterisco de Natalia de la Sota que ya confirmó que va a votar en contra. Y ella misma dijo ayer en Río Cuarto, Yarjora respeta mi postura. De todas maneras, después hay que ver cada uno de los puntos que se van a tratar, como hablábamos recién con el diputado Carro, y ver ahí, bueno, si los diputados que responden a Córdoba del bloque del peronismo van realmente a apoyar el 100% de la norma o harán alguna excepción. Bueno, un hombre que está integrando la coalición, hacemos coalición federal por Córdoba, Juan Brugge está acompañándonos aquí en el estudio y por supuesto ya comenzamos a preguntarle. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto estar con ustedes. Bueno, ¿dónde te paras respecto al tema de lo que viene del Senado de la Ley Bases? Recién veíamos la postura realmente crítica de Pablo Carro. Vos estás dentro de esta coalición que ha mirado, o los han llamado los diputados dialoguistas. Como que tienen una mirada mucho más de aceptación respecto al proyecto que viene de la Cámara Alta. ¿Cómo se paran ustedes o particularmente vos? Bueno, primero aclarar que yo no soy peronista. O sea, que yo soy de la democracia cristiana, que somos el partido que fue la base... Conforma la coalición. Conforma la coalición y por la cual Schiaretti fue candidato a presidente, juntamente con dos partidos más. O sea, que ese es el aspecto principal. Segundo, con el gobernador me uno a una amistad de años. He sido su abogado, pero él es respetuoso de la libertad de cada uno de los diputados tratando de buscar cierto consenso. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ver cómo votamos nosotros en la ley base cuando la mandamos al Senado. O sea, no todos los integrantes del bloque votamos igual. Yo hay capítulos en donde me abstuve, hay títulos en donde me abstuve. Hay capítulos que voté en contra y otros que acompañé y apoyé. O sea, eso para que sepa dónde está ubicado. Juan Brugge, democracia cristiana, dentro de lo que es Hacemos Coalición Federal en este aspecto. ¿Qué pasó del Senado? ¿Qué vino de lo que uno, digamos, no estuvo a favor? O sea, votamos en general a favor, pero en contra en ciertos capítulos. De hecho, hay un aplicativo de un diario nacional muy famoso que dice cómo cada uno votamos en cada uno de los capítulos y ahí van a ver específicamente cómo voté yo en ese aspecto. ¿Qué veo yo de lo que viene del Senado? Hay algunas cosas que se han mejorado. Por ejemplo, en el listado de los organismos que no tenían que ser fusionados, modificados, ni transformados, mantenerse. Se amplió el listado. Yo en mi exposición en diputado, en la primera vuelta, digamos, de la ley de bases, había dicho que había que extender la lista. Con lo cual, si la lista se ha extendido, digamos, es favorable lo que sale del Senado. Y vos habías propuesto. Exactamente. Con lo cual, estamos compartiendo. ¿Qué se ha cambiado? El famoso Rigi, que recién estábamos hablando, del cual yo me abstuve. Yo me abstuve en Rigi. ¿Por qué me abstuve en Rigi en ese momento? Me abstuve porque no se respetaban las autonomías provinciales. Hay un artículo en donde no se reconocían las competencias a las provincias. Y había otro artículo que hablaba de que todo planteo, conflicto que se hiciera sobre resoluciones vinculados a este régimen, el juez la tenía que rechazar. Con lo cual, yo le estaba diciendo, muchachos, esto lo van a declarar inconstitucional. O sea, no tiene sentido que lo pongamos porque no va a pasar. Bueno, quedó. Con lo cual, también me entré en duda. Se mejoró muchas otras cosas más. El tema, por ejemplo, de los aportes a nivel local, la posibilidad de proveedores locales. El tema que la maquinaria no sea usada, como se quería poner, sino que tiene que ser nueva. Todos esos aspectos mejoraron el Rigi. Lo cual, tengo que analizar y ver si mantengo mi posición de abstención o si mantengo mi posición. Si usted apoye el régimen, en esta votación es posible que usted apoye. Si veo que tengo que hacer el repaso final a ver cómo quedó el esquema del Rigi, puede que acompañemos. O sea, que ese es el punto. El tema de privatizaciones, que es el otro tema que se planteó concretamente. Bueno, en el Senado hay una fuerte posición de que ni Aerolínea Argentina, ni Correo, ni que los medios de comunicaciones oficiales, en este caso, bueno, las agencias oficiales, no sean objeto de privatización. Yo en aquel momento discutí, peleé, y peleé por los SRT. ¿Me recordarán de mi discurso? Y dije que fuese que se sacara. Se sacó en ese momento desde la redacción final, que fue lo que nosotros habíamos planteado. Y en este esquema concreto, tengo que volver a plantearme, a ver el Senado, cuáles fueron los argumentos. ¿Por qué no Aerolíneas? ¿Por qué no Correo? ¿Y por qué no, digamos, las agencias? O sea, que es otro aspecto que también vamos a analizar y resolver en una reunión de bloque que nos debemos, que todavía no nos hemos juntado. Lo que dice Natalia de la Sota, para diferenciar a Natalia, ya tiene una posición de siempre. Y es verdad que Yardola se la respeta porque se lo ha manifestado y se lo ha expresado como tal. Como respeta la posición nuestra en el esquema. Paquete fiscal, nosotros lo votamos todo a favor. Eso para que le quede claro, ¿no? Incluso quien le habla lo votó a favor completo. Con lo cual, lo que tenemos que analizar ahora, que vamos a hacer nuestra posición, frente a lo que sacó el Senado, que como ustedes saben muy bien, la gran discusión es con ganancia. Y si constitucionalmente nosotros podemos insistir con algo rechazado por el Senado. Ese es el debate claro, esa es la consulta central porque, bueno, hay mucha expectativa por parte de los gobiernos provinciales que va a pasar con esos dos componentes centrales de la trama impositiva que se coparticipan, como son bienes personales y ganancias. ¿Ustedes pueden volver? Esa va a ser la primera discusión que se va a plantear. Se va a plantear, sí, el procedimiento. Si nosotros podemos o no podemos. Mi postura es que sí podemos. O sea, yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de la Cátedra de Profesor Constitucional, pero fuera de todos esos títulos hay antecedentes, hay jurisprudencia, hay interpretación constitucional genuina que nos lleva a que sí podemos, como diputado, discutir... Es decir, que se puede recomponer, digamos, reubicar ganancias dentro del paquete. Te ubico qué pasó en el Senado. Moratoria, digamos, eliminar la moratoria jubilatoria no fue puesta en el dictamen, con lo cual nunca fue votada por Senado. Sobre eso lo veo difícil que constitucionalmente nosotros podamos porque el Senado ni siquiera se pronunció. En el caso de ganancias, sí, el Senado la votó en general a favor, pero después en particular votó en contra ese capítulo. Sí podemos nosotros constitucionalmente poder discutir. ¿Por qué? Para que la gente que nos está escuchando en esto entienda. La Constitución solo dice que el diputado no puede tratar si el proyecto es totalmente desechado. O sea, por ejemplo, si hubieran rechazado totalmente la ley de esta fiscal que le llamamos nosotros, que son las medidas fiscales, no lo podemos tratar. La puerta para debatirlo en diputados es que hubo una aprobación en general y eso los habilita a ustedes a poder debatirlo. Es correcto. Bien, perdóname. Uno de los temas, ya que has hablado de los distintos puntos, era la cuestión de las privatizaciones. Y en algún momento el propio Guillermo Francos, desde el gobierno, dijo que iban a insistir con el aspecto de las privatizaciones. ¿Qué postura van a tomar ustedes sobre ese tema? Nosotros tenemos que dar una discusión interna dentro del bloque sobre ese punto concretamente, porque hubo también posturas diferentes en el momento que se votó en la primera vuelta. O sea, yo quiero ver cuáles han sido las razones que dieron los senadores para decir que no a estas tres privatizaciones, sobre todo, que Aerolínea Argentina, Correos y agencias del Estado. Agencias de prensa del Estado. Y sobre todo medios, claro. Medios, por eso medios. Todos los medios oficiales. Eso nos debemos una discusión. Yo quiero ver cuál ha sido, está preguntando cuál ha sido el argumento, o si es fruto de una negociación con el gobierno, ¿no? Aparentemente no ha sido fruto de una negociación con el gobierno, sino que ha sido esto de quizás el tome daque que hizo el gobierno con Senado para conseguir algunos votos. Con lo cual, lo tenemos que analizar en su profundidad y ver si realmente corresponde o no. Yo, en aquel momento, fui partidario de achicar lo más posible el listado de privatizada, por entender que no podemos estar en la República Argentina haciendo pendular de un lado para otro. Podríamos buscar cosas mixtas. El Correo, vieron el problema que tienen ahora con la Cámara Electoral Nacional, que no saben realmente si se va a asegurar la elección del año que viene, porque cuánto nos va a salir el año que viene la elección si tenemos que contratar un privado en este aspecto, ¿no? O sea, hay que hacer despliegue de urna, etcétera, etcétera, que lo hacía Correo Argentino con un valor estimativo que se podía negociar, ¿no? Ahora, Juan, con todos los puntos que hay por discutir, ¿esto se cierra el jueves? Sí, yo creo que sí, porque no podemos modificar nada. O sea, es lo que vino del Senado... O no. ...o lo que de diputado. Y podemos, uno sí, otro no, sí, se puede hacer, porque también hubo una discusión de algunos que decían que el diputado tenía que aprobar o rechazar, digamos, todo en un solo bloque. No, nosotros podemos discutir cada uno de los puntos. No se puede hacer agregado, ni tampoco nosotros podemos rechazar lo que aprobamos en su momento. O sea, que esto es clarito. O sea, la Constitución en eso es muy clara. ¿Aprobamos lo que viene del Senado o insistimos con lo que tenemos nosotros? Y el tema fundamental, la mayoría. Hoy, diputado está en mejor condiciones de siquiera insistir por el hecho de que la Constitución también dice que con mayoría absoluta la Cámara de Origen, que el diputado, si insiste, vale la posición. Pero hay muchos puntos que se han mejorado y por lo que he escuchado de diputados afines, están en favor de gran parte del articulado que ha venido del Senado. O sea, hay un run-run del poroteo, si se quiere, que parecería a favor del oficialismo. Sí, a favor de lo que viene del Senado. De lo que viene del Senado. De lo que viene del Senado. No te olvides que acá la discusión no es oficialismo ni oposición, sino que es texto del Senado o texto de diputado. Esa es la discusión, no hay otra. Por eso, bien Pablo, recién le decía a ustedes, bueno, ¿cómo votan ellos? Porque si votan en contra, es como que estarían votando a favor del dictamen de diputado. Entonces, ellos van a tener que ahí decir qué hacen. Se abstienen. Se abstienen. O sea, tienen que ser claros en ese aspecto porque ellos votaron todo en contra en su momento. Claro. Bien. Bien. ¿Alguna cuestión más? No, la última, muy cortita, porque ya nos vamos al corte. Tiene que ver con que, bueno, si finalmente se aprueba la ley, ¿qué perspectiva ve para el gobierno de mi ley con lo que ya pasó, pero con lo que se viene en el próximo semestre, al menos? Primero, sacaban las excusas. Eso es muy importante para nosotros. Sacaban las excusas de que el país no arranca porque no está en la ley base. Sacaban las excusas de que los diputados somos la rata, los degenerados seriales, los degenerados fiscales. Es decir, ahora hay que gestionar. Ahora hay que gestionar. A ver, muestren si pueden gestionar. Las perspectivas no son muy positivas. Primero, porque económicamente no se han dado los resultados que ellos estaban buscando. Segundo, no nos olvidemos de que de diciembre del año pasado apenas subieron, tienen un DNU que les permitía hacer muchas de las cosas de que la ley base hoy están buscando. O sea, lo que querían con la ley base era frenar, quizás, los planteos judiciales contra el DNU. Pero el DNU lo tuvieron. Y en materia económica, el DNU los habilitaba para hacer un montón de cosas. No en materia fiscal, porque es una atribución propia del Congreso de la Nación, que no lo puede hacer a través del DNU. Entonces, se acabaron las excusas. Entonces, vamos a ver realmente si el gobierno sabe o no gestionar. Y eso a nosotros nos da, primero, la posibilidad de poder controlar como corresponde. Y segundo, también, poder avanzar en otras agendas importantes que necesita la República Argentina en un montón de otras leyes más. Juan Brugge, muchísimas gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando de la ley bases, pero las repercusiones que la aprobación en Senado tuvo y ahora lo que podría llegar a ser en diputados, básicamente en los mercados. No se vaya de la pantalla del 10, ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!